Yo adoro ver a usted, a su papá, que lo ha dicho tanto, que gracias a su papá está ella y ella los tribunó a todas. Si no está por ella, nosotros nos sacamos, agarramos de las gremias, porque todos los gente los estamos agarrando en relación. Yo creo que somos tan, mancitas como de la única, a cada rato nos agarramos, siempre estamos brillantes juntos. Que se den un abrazo lindo. Beso, 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 sexo, sexo. Si me traen, me traen a Sebastián Rubi, te juro, te lo doy. Pero no, beso, beso, marieta, no. No, ¿verdad? ¿Eh? No, un abrazo a uno de ustedes. Pero que ya honren. Deberguida, deberguida. todos los caminos les agradezco muchísimo les agradezco a todas que estén entre nosotros porque dejaron muchas cosas allá así por venir y pues estamos muy contentas de regresar de que María José nos haya reunido nos haya traído nuevamente ya estamos a regreso las películas recomienden por favor la película Pegas de Noche porque yo siento que ahorita todo el mundo está demostrándote porque es tan humana les va a gustar, es muy humana yo no le tenía fe cuando me decían porque ya las vieron yo no iba a estar apenas la acabo de ver y no tenía confianza y ahorita ya es la segunda vez y sabes que la verdad me gusta más es que por favor les pido que la recomienden y les agradezco muchísimo por su presencia, todo los amo saludos y mil bravo bravo gracias